La evaluación para mí, si vamos a hablar en el caso personal, es como una forma de calificar nuestro lado positivo y negativo. Así mismo como en un examen, también podemos llamar a la evaluación a eso, el lado positivo y el negativo. La evaluación para mí es la forma de saber los conocimientos que hemos adquirido acerca de algo o algo que hemos estado estudiando por un cierto tiempo. Bueno, para mí, ¿no? Una evaluación en lo personal es cuando la califican a uno por lo menos los debiertos o así fue. Y en la forma educativa, una evaluación me parece a los conocimientos que más adquirido o conocido por medio de los maestros. De ver qué hemos aprendido, de ver si hemos hecho las cosas bien, de ver si hemos tratado de comenzar con que evaluaran sus juegos. O por pistas, porque a veces nos olvidamos de hacer una cosa que es. ¿Eso fue a mi directorista Coral con el tablero para ver todo el aprendizaje que ya ha dado en todo el periodo? Bueno, entonces, en cuanto, lo han enseñado antes de estudiar un examen, para que a veces me muestran a ver si hemos aprendido algo del tema. En la segunda, como que me han evaluado, también ha evaluado como ni era. Bueno, para mí, evaluación, por ejemplo, cuando los profesores nos evalúan, digamos, ¿cómo estamos en el año, no? Para mí, evaluación es poner a prueba los conocimientos y habilidades de una persona. ¿Para qué evaluar? En el caso de nosotros los estudiantes, pienso que se evalúa para conocer el rendimiento escolar de cada persona. ¿Para recuperar el conocimiento que uno tiene? ¿Eso sirve en la evaluación? La evaluación es como para reconocer la capacidad que tiene el estudiante. Bueno, una evaluación, para mí es una función que proporciona y evalúa el rendimiento escolar y se da para la promoción a niveles superiores. ¡Gracias! ¡Gracias!